¿Qué pasa es que nuestro sector nunca entendió la importancia que tiene la cultura? Nuestro sector. La izquierda lo entendió más rápido, más pronto que nuestro sector. Cuando en la Revolución Francesa se produce el primer genocidio de la historia moderna entre 500 y un millón de seres humanos asesinados por pensar diferente, se produce el cierre de la Academia Real de Pintura y Escultura, que hoy día se transformó en el Louvre. Y una serie de eventos culturales desastrosos. La gente terminó viviendo y teniendo carencias mucho mayores que las que tenía antes cuando estaba el rey. Todo ese desastre genera dos movimientos, ¿no es cierto?, que son la izquierda propiamente tal, como se empieza a conformar, moderada o más fuerte, pero también un movimiento liberal que en ese instante, tal vez por ignorancia o por ser de buenas personas, no vieron el daño que se estaba provocando, pero ambos empiezan a renegar del patrimonio cultural. La izquierda, al poco andar, empieza a generar su propia fuerza cultural o su propia idea cultural. Y su propia idea cultural no es más que la destrucción de los valores de Occidente. O sea, eso está escrito ahí por Marx, ¿no es cierto?, la destrucción de la familia, la propiedad privada y toda idea de religión o de trascendencia. Años más tarde, cuando la Unión Soviética ya estaba haciendo sus males, ¿no es cierto?, y todo el comunismo termina asesinando a 150 millones de personas por acción o por omisión, en Alemania, en la escuela de Frankfurt, que no habían militado como marxistas, porque inteligentemente trataron de mantenerse fuera del partido para ser considerados como intelectuales neutros. Ellos empezaron a trabajar, a darle vuelta a esta idea de Marx y se dieron cuenta que estaban erradas. Y lo que había dicho Gramsci en los años 35, por ahí, de que primero había que tomar la cultura para después tomar el poder político, que en realidad nadie lo escuchó en esa época porque sus libros se conocían 70 años después. Pero la escuela de Frankfurt, con Adorno, Marcuse y toda la compañía, ellos llegan a la misma conclusión que Gramsci y la ponen en acción. Y esa acción del cambio cultural, que no es político, no va directamente ahí a la vena, no están sacando diputados, no están sacando concejales, no están influyendo en la estructura política, sino que están influyendo en la estructura cultural, apoyados financieramente por Rockefeller y otros más, y terminan influyendo en lo que es Estados Unidos, crean el movimiento hippie, desarrollan el SD, lo distribuyen gratuitamente, hacen el experimento radio, es decir, hacen una serie de actividades culturales para saber cómo influir y pervertir el pensamiento de la sociedad y los valores occidentales que en ella viven. Eso es lo que hace la escuela de Frankfurt, termina teniendo éxito, viene la revolución del 68 en Francia, de Gaulle renuncia, la izquierda en pleno, se toma todo el aparato cultural, la derecha, la pseudo derecha en aquella época, se toma el aparato económico. Y la cultura, como organización, para dar vuelta el pensamiento, se instaura como una doctrina, una política de estos partidos de izquierda. Así llega Chile, así llega a todos los países de América Latina, con distintos matices, está Ernesto Laclau, que son matices más populistas, hay otros matices que son mucho más artísticos, como el mismo de la escuela de Frankfurt, pero todos en el fondo apuntan a eso. Si te tomas la cultura, tienes el poder político. Bueno, todos los ministerios, todos, todas las reparticiones, tienen un ítem que es para cultura, todos tienen un cachito. Y ese cachito siempre se está repartiendo por convención, dependiendo del gobierno de turno, pero se están entregando algunas actividades culturales que se dan políticamente como preferente. De hecho, hay el Museo de la Memoria, aparte de los miles de millones que recibe por ley de presupuesto, además recibe parte de alguno de estos ministerios, además. Es decir, ahí hay un manejo de plata, que a través de la cultura se hace, pero no es tanto... Bueno, a la plata sí le interesa, y ellos ganan con esto, ¿no es cierto? Pero lo principal, lo que están tratando de hacer, es el adoctrinamiento. El adoctrinamiento de su mirada filosófica, en donde el bien no existe, donde la realidad no existe, donde la belleza no existe, obviamente. Porque tú no puedes eliminar cualquiera de estos tres sin sacar a los otros dos. Entonces, ese es el objetivo de este ministerio. Y ellos están siguiendo la estrategia que tuvo la Escuela de Frankfurt, que fue un éxito. O sea, ellos se dieron cuenta. Formando la cultura, cambiando la cultura, puedes generar cambios políticos. Y no al revés. No a través de la política vamos a recién a intentar cambiar. No. La cultura, el trabajo cultural se hace antes. Y ese trabajo cultural tiene que tener un fundamento. Primero un fundamento metafísico, es decir, cuáles son nuestros principios más filosóficos, más fundamentales. Después viene la mirada filosófica. ¿Cuál es la filosofía en la que nos vamos a apoyar? ¿Cierto? Y después viene una mirada ya más ideológica. Y último, la mirada política. ¿Cierto? Donde se estructura, norma y conducta, pauta de la sociedad. Lo último es la mirada política. Entonces, si queremos cambiar a la sociedad y estamos atacando aquí lo último, no estamos haciendo un cambio cultural. El cambio cultural es acá. Que eso fue lo que hizo la Escuela de Frankfurt y todas estas personas que han entendido cómo funciona este juego. No nos vamos y cagando. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.